¡Suscríbete al canal! Bueno, la idea hoy es empezar a hablar de qué es el ecosistema de impacto. Ya venimos hablando de las empresas de impacto, ¿no? Las empresas sociales, las de triple impacto, los diferentes modelos que existen. Y un poco hablar del ecosistema, vamos subiendo de profundidad en el tipo de conceptos que vamos trayendo. Pero es para entender que este tipo de modelos de negocios que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, y que por ahí a veces priorizan eso antes que la parte económica, no es que salen de la nada, ¿no? Quizás sí, a veces uno tiene intuitivamente las ganas de hacer una marca que genere un impacto positivo, o una empresa con otro modelo de negocio, pero en realidad siempre hay como algún despertador en algún lado, o algo que viste o escuchaste y te hizo pensar que podías hacer las cosas de ese modo, ¿no? Entonces el ecosistema de impacto es justamente ese espacio, esa plataforma en el que confluyen actores, se llama, pueden ser tanto personas físicas como organizaciones, que lo que hacen es interactuar, ¿no? Tanto para comercializar bien esos servicios como para vincularse entre sí y generar las condiciones propicias para que surjan este tipo de modelos de negocio, ¿no? Bueno, de a poco nos vamos adentrando lentamente. Hablamos ya de empresas. Si alguien tiene ya su empresa fundada, de pronto puede decir, ¿quiero empezar a tener un impacto positivo? Exacto, sí, muchas veces pasa eso también, ¿no? De hecho hay muchas empresas, por ahí hasta empresas grandes, que están diciendo, bueno, el modelo de siempre en donde solo nos enfocamos en generar más rentabilidad, está quedando obsoleto, ¿no? Y eso uno lo puede ver fácilmente cuando empieza a analizar tendencias, empieza a analizar qué pasa en otros países, etcétera. Entonces el ecosistema es un buen lugar para empezar a ver con quiénes necesito vincularme para justamente incorporar ese impacto, ¿no? Y dentro del ecosistema tenemos por un lado los sectores y por otro lado los actores, ¿no? Los sectores son, por ejemplo, el gobierno, la academia, las empresas, el tercer sector, ¿no? ONGs, fundaciones, las incubadoras y aceleradoras, los fondos de inversión de impacto, los medios, ¿no? Este medio está teniendo un rol importantísimo en el ecosistema de impacto al difundir que existen otras formas de hacer negocios. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las organizaciones de la ONU, cada uno de esos actores, ¿no? Perdón, los sectores tienen actores, ¿no? Cada uno de esos sectores tiene, por ejemplo, si hablamos de gobierno, hablamos del gobierno municipal, gobierno nacional, gobiernos provinciales, tenemos diferentes tipos de actores, ¿no? Lo mismo con los organismos multilaterales que recién dijeron los actores o ONGs, fundaciones, o sea, existen una gran cantidad de organizaciones y de sectores que están para dar apoyo a las empresas que tienen ya un impacto positivo o a aquellas que están queriendo incorporarlo. Bueno, ¿qué pasa con estos actores? ¿Se mueven siempre en función de que este ecosistema confluya o se genere de la mejor manera? ¿O a veces pueden entorpecer un poco el flujo de este ecosistema? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y está bueno entender que el ecosistema no es de nadie y es de todos al mismo tiempo, ¿no? Porque justamente es ese espacio que hoy te decía, ¿no? Es algo que es abstracto, porque es algo de medio intangible en cierto sentido. Porque es algo que construimos entre todas las organizaciones. Es un espacio en donde se antepone el propósito común por sobre los objetivos individuales. Y muchas veces pasa que por ahí un actor del ecosistema, algún sector, no está cumpliendo un rol que facilite el hecho de que haya más empresas de impacto o que las que están puedan crecer y demás. Y ahí es en donde de forma colaborativa uno puede empezar a trabajar con otros para entender qué es lo que se necesita hacer para que ese ecosistema crezca, ¿no? De hecho, bueno, hay algunas fotos que les hemos compartido que podemos pasar que muestran algunos encuentros de ecosistema de impacto que venimos realizando desde ECOS. Desde el 2019 hemos hecho siete en total. En donde lo que empezamos haciendo es primero construir este concepto o posicionar este concepto de somos un ecosistema de impacto. Y que todas las organizaciones que estaban trabajando en ese momento para construir este espacio pudieran primero apropiarse de ese concepto, ¿no? Decir, sí, yo también soy parte de este ecosistema de impacto. Y empezar primero a entender cuál es el rol de cada uno. Y luego colaborar con otros para ver, bueno, qué es lo que tienen los demás que yo necesito y qué es lo que yo tengo que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, a partir de ciertas dinámicas que fuimos realizando con estos diferentes actores, se han empezado a ver colaboraciones concretas que justamente facilitan que el ecosistema crezca, que prospere. Bien, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes ya de lo que fueron estos encuentros de ecosistemas. La importancia, ¿llegan por ahí quizás empresas que dicen no había podido dimensionar esto hasta que vine al encuentro? ¿Cómo se da un poco? Sí, eso pasa un montón. De hecho, hay muchos que por ahí habían visto el logo de tal o cual organización y nunca se habían puesto en contacto. O a veces pasaba que organizaciones querían, no sé, trabajar o hablarle a alguien que esté en el gobierno en un área específica y en esos encuentros pueden hablar cada cara y decir, mira, tengo este problema, necesito que hagamos esto para resolverlo. Y eso termina contribuyendo a que luego hayan políticas públicas que se creen con un conocimiento de causa de lo que necesita ese ecosistema. O también hace que, por ejemplo, las incubadoras o aceleradoras, el rol que cumplen es de acompañar a estos modelos de negocio a poder fortalecerse, a poder tener bien definido su modelo de negocio, a poder prepararse para recibir capital de inversión. Y al empezar a dialogar, por ejemplo, fondos de inversión con incubadoras aceleradoras de impacto, se empieza a dar una sinergia súper necesaria. Porque algo que veíamos que incluso todavía pasa, entonces hay que seguir trabajando, es que las incubadoras o aceleradoras reciben cientos de proyectos por mes, por año, de impacto. Y luego dicen, no, pero no hay capital o no hay inversión disponible para este tipo de empresas de impacto. Y uno va a los inversores de impacto, que los inversores de impacto no solo invierten pensando cuál es el retorno económico, sino que al invertir, un inversor de impacto busca entender qué tipo de impacto social y ambiental va a tener esa inversión. Y los inversores decían, no hay proyectos listos para ser invertidos. Entonces, esa situación muy clara demostraba que faltaba diálogo. Entonces, al juntar a las personas que son influencia dentro de este ecosistema, lo que se logra es a veces destrabar esas cuestiones y poder generar programas, proyectos, convocatorias, capacitaciones, inversiones que estén justamente alineadas a lo que se esté necesitando. Bueno, entonces, la gran pregunta del día de hoy es, ¿por qué crear una marca de impacto y cómo estar dentro de este ecosistema, empezar a ser quizás un poco más conscientes de que este ecosistema existe y somos parte? Sí. Bueno, ¿por qué crearlo? Es porque realmente los problemas sociales y ambientales que hay, sobre todo para nosotros que vivimos en América Latina, que es una de las regiones más desiguales del mundo, bueno, estamos viendo, no sé, la oleada de mosquitos que tiene que ver con el cambio climático. O sea, hay problemas que ya es imposible obviarlos y aunque muchas personas todavía los olviden, en algún momento nos va a empezar a afectar cada vez más si no actuamos, ¿no? Entonces, el hecho de actuar tiene que ver en tomar un rol como protagonista, no decir, bueno, los problemas se encarga solo el Estado. El Estado es uno de los actores del ecosistema, pero nosotros como sociedad tenemos un montón de roles. Entonces, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, de lo que hacemos, de cómo hacemos lo que hacemos, de qué elegimos como creadores de empresas y como consumidores. Y empezar a tomar decisiones más conscientes que generen un impacto positivo en la sociedad o en el ambiente. Y cómo formar parte de un ecosistema, bueno, a veces está bueno empezar a cuestionarse quiénes están en ese ecosistema, quiénes ya forman parte, en dónde puedo ir a averiguar. De hecho, el año pasado, cumplimos un año en mayo, así que un abrazo le mandamos a la mesa de impacto Tandil, que armamos el año pasado, un poco para enfocarnos en entender qué es lo que estaba pasando en Tandil en relación a las empresas sociales y de impacto. Y nos juntamos un grupo de personas multidisciplinarias que estábamos todos trabajando desde distintos roles, con distintas experiencias para potenciar este tipo de negocios, o algunos empezando, otros con más experiencia y demás. Nos empezamos a juntar y empezamos a decir, bueno, ¿qué hay acá? Algunos que tenían contacto en gobierno fueron a averiguar en el gobierno, otros que en la academia, otros dentro del sector privado. Entonces, empezamos a sondear un poco cómo estaba el ecosistema de impacto de Tandil. Y empezamos a ver qué es lo que queríamos hacer. Entonces, nos empezamos a capacitar internamente, entender cuáles son estos modelos de negocio de impacto, qué es el ecosistema. Nos capacitamos con otra mesa de impacto, que es la de Río Cuarto, que la lidera, mi socia en Ecos, que es Virginia, que ya tienen más de dos años de desarrollo y han logrado cosas impresionantes, gracias a ese trabajo multidisciplinario. Empezamos a dar capacitación. El año pasado, en el marco de FLAMA, el evento que se organiza acá en Tandil, hicimos un taller sobre aprender a emprender con impacto. Entonces, empezar a identificar quiénes ya están haciendo estas cosas en mi ciudad, en mi país, es un buen punto para tener como esa puerta de entrada. Uno de los roles que tenemos las personas que trabajamos dentro del ecosistema de impacto es justamente tender la mano. O sea, hacer un puente para que quienes están ahí dando vueltas y sienten que son la oveja negra porque están haciendo algo con impacto, se den cuenta que hay ovejas de todos los colores dentro del ecosistema y con muchas ganas de conectar, de potenciar, de hacer que esto crezca. Porque si crece el ecosistema, todas las personas y organizaciones que formamos de él nos vamos a beneficiar. Sin duda. Bueno, esto de hacer crecer el ecosistema y empezar a visibilizar, creo que es parte de esto también. empezar a problematizar y empezar a desandar un poco el camino. Hace algunas semanas atrás quizás decíamos, bueno, empresas con impacto y se tornaba algo abstracto en la mente quizás de muchas personas, incluso en mi persona también. Y de a poco vamos aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos que nos permiten sentirnos parte de este impacto, saber que podemos ser parte y que todas las acciones que podemos hacer en nuestra casa, por pequeñas que nos parezcan, pueden generar un gran impacto. Totalmente. Sí, o sea, el poder que tenemos empezando por nuestro metro cuadrado es realmente enorme. Y hay muchas personas que estamos en esto. Entonces, para personas que por ahí nos escuchan y dicen, no, estoy sola, sola, haciendo esto, remándola. Bueno, si la estás remando y necesitas ayuda en algo específico, busca ayuda. O sea, hay organizaciones que se dedican a eso. De hecho, en la nota que va a salir en papel y en digital, que va a ser sobre ecosistema de impacto, va a haber una imagen en donde están algunas de las organizaciones del ecosistema de impacto, que son las que han participado de varios de nuestros encuentros. Y ahí pueden encontrar en cada uno de esos logos, organizaciones que se dedican específicamente a apoyar a empresas de impacto, a empresas sociales, a empresas de diferentes tipos que están justamente enfocadas en esto. Desde distintos roles, ¿no? También van a conocer un poco cuál es el rol de cada uno, porque si no vamos a hacer la nota eterna. Pero buscar ayuda, ¿no? Eso es súper importante, porque el ecosistema está para eso, para un bien común. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Estuvo con nosotros en Plataforma Magazine, en El Eco, Jessica Ollarvide, contándonos sobre las marcas que generan impacto, bueno, y este ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!